Paquita y un hada del campo. Paquita tenía una gran colección de hadas que iba capturando en el bosque cercano a su casa. Un día paseando por el bosque, vio una hermosísima hada posada sobre una rama de un árbol con el nombre de Sara. Era un hada del campo. Lentamente caminó entre los árboles y cuando estaba a punto de capturarla, se le reflejó en el agua un precioso insecto. Echó a volar. Mientras miraba con la esperanza de encontrar una hada para su colección, Paquita vio sobre un tronco de un árbol, medio caído, una preciosa hada del campo, con unos colores, con forma que nunca había visto antes. Paquita se recreaba con su imagen en el agua, pero cuando iba a cazarla, una luciérnaga se lo impidió sujetando la red. Después de quitarla la luciérnaga de la casa de la hada, volvió Paquita a empuñarlo. Y cuando ya estaba a punto de dejarla caer sobre la preciosa hada, un abejorro se le echó encima y la reina de las hadas levantó el huello. Todos los animales del bosque estaban en pie de guerra para proteger a la reina de las hadas. Y el ejército de luciérnagas y mariposas y pájaros, fueron tras Paquita, corriendo despavorida Paquita, entró a su casa y dio libertad a las hadas, que retenía desde aquel día Paquita, no volvió a cazar ni una sola hada. Todos los días iba al bosque a observarlas y las hadas, volando en total libertad, y con el tiempo todos los animales del bosque se le acercaban y respetaban a Paquita, la quería mucho. Y todas las hadas por las noches la esperaban para contarle un cuento de hadas. Sara Muñoz Gapis, Derechos Reservados, México, Veracruz.